La convocatoria de CONICET está para becas en temas generales, en temas estratégicos e incluso cofinanciados con empresas o cofinanciados con instituciones educativas como son universidades y todas son para hacer un doctorado. Para poder postular a las becas que presenta CONICET hay que tener un profesor, alguien que lo guíe, es decir, tiene que ser un director o probablemente también un codirector y la jornada va a ser para comentarle a los posibles postulantes a este tipo de becas sobre las características de las becas doctorales de CONICET, los sistemas de evaluación, los temas estratégicos, los temas generales o temas libres, las becas cofinanciadas con empresas, las distintas particularidades que pueden tener las becas vistas desde las distintas facultades, es decir, desde las distintas disciplinas y estar abiertos para que los postulantes hagan preguntas ya que va a haber gente de la Secretaría de Postgrado, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, gente que está en las comisiones evaluadoras de becas del CONICET, también van a disertar a algunos alumnos o exalumnos que en estos momentos son becarios y que obtuvieron sus becas el año pasado para que cuenten un poco la experiencia, van a estar presentes los secretarios de investigación de las distintas facultades, entonces va a ser un ámbito, me imagino que adecuado para que los postulantes presenten sus dudas y se puedan evacuar tanto como sea posible. CC por Antarctica Films Argentina